Si pudiera haber una lágrima Mientras que veré todo entre incendios Te abracharía para salirnos con el lujo Abajo de tu piel, alquesto de la estompeada Encima de tu piel, alquesto de la estompeada Abajo de tu piel, me resucito y me derrito Encima de tu piel, me guardo el aire que me hace daño Ven a cerca de ti pudiera Encima de tu piel, me guardo el tiempo A la magia, al de tu piel A la distancia, al de tu piel Abajo de tu piel, me Maya, alquesto de la estompeada Encima de tu piel, alquesto de la estompeada Abajo de tu piel, me resucito y me derro Encima de tu piel, me guardo el aire que me hace daño Abajo de tu piel, alquesto de la estompeada Encima de tu piel, me引as con el de tu piel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.